Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Música Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor ¡Listo, leche y guarwa! ¡Ay, no más no queremos mano! Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Y seguro que te amo Pero tengo miedo Música 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 Música